Este manual de intervención socioeducativa nace de mi experiencia como maestra y educadora de adolescentes en conflicto. Se trata de un método de trabajo basado en cómo crear vínculos afectivos con nuestros alumnos y nuestras alumnas que nos va a permitir diseñar intervenciones personalizadas, pero sobre todo nos convertirá en guías y compañeros de viaje en sus procesos de crecimiento y maduración académica, personal, familiar y social.